¿Qué es lo que se hace en el mundo? De telecomunicaciones o de derecho a la información, que son temas concurrentes, pues a veces me pasa que cuando tengo que ir a algunas conferencias, nos vemos los mismos de siempre. Yo digo, bueno, ¿y dónde está la otra parte, no? La otra parte de la sociedad que está reflexionando o está pensando o contribuyendo o elaborando tesis sobre esto. Y creo que el primer comentario que me viene a la cabeza y es de manera muy sincera, es que no es fácil, y ya que Blanca lo sabe, después de esta investigación, hacer un análisis sobre el dominio mediático, porque a final de cuentas es una parte donde se entremezclan muchas cosas, tanto una estructura de poder, de poder económico, los medios masivos en general han ido concentrándose de una manera cada vez mayor, hasta formar los megamonopolios que ahora vemos a nivel nacional e internacional. Y en segundo lugar, hay toda una serie de trampas a veces en la discusión, las trampas clásicas de que la libertad de expresión permite hacer cierto tipo de cosas en los medios, como las campañas de odio que están muy bien documentadas en la segunda parte del libro, y porque siempre es difícil cuando no se es periodista o no se ha vivido en la dinámica de los medios, meterse a un tema así, y creo que en principio eso ya merece un reconocimiento, porque es el ejercicio de una ciudadana profesional con elementos muy claros de formación de psicoanálisis y de psicología y de análisis del discurso, ya lo dijo Javier Sicilia en su carta publicada en Proceso esta semana, no solo estamos hasta la madre de la violencia, sino estamos hasta la madre de estas tácticas de criminalizar de antemano a un sector de la sociedad, de estigmatizarlo y de arrinconarnos de tal manera en donde lo único que quede es esta opción de fuerza y de violencia que es la que está latente, sobre todo la violencia verbal, la violencia no solamente de las imágenes propias de una guerra contra el narcotráfico, sino esta violencia verbal que se ha ido exacerbando en los medios masivos mexicanos. El hecho de que si tú no estás conmigo, estás contra el país, lo vimos desde el año pasado con la iniciativa México, esta gran mascarada demagógica que ahora se está repitiendo, pero con mucha mayor fuerza, queriéndonos hacer creer que hay 740 y tantos medios unidos para dar una batalla conjunta y no permitir que los narcotraficantes utilicen a los medios como vínculo de propaganda. Todo ese discurso, a final de cuentas, es un discurso de tintes muy fascistas, muy gebelianos, porque están construidos a partir de una gran mentira, que es la mentira de que Calderón vino a salvar al país del crimen organizado y a salvarlo de los peligros, cuando es absolutamente lo contrario. Calderón hundió y ha hundido al país en menos de 5 años, en uno de los horrores y de las guerras y de las estrategias violentas que no se veían, yo creo que ni en los tiempos de Díaz Ordaz. Y lo que más indigna de todo esto es el acompañamiento de esta oligarquía que bien describe Blanca, del acompañamiento de esta oligarquía mediática a este discurso y a esta estrategia. En la parte final, Blanca también propone qué hacer. Hay una parte además muy ilustrativa, que es como la crónica de un día en los medios de comunicación, se la recomiendo mucho por cierto, es además un buen ejemplo de cómo hacer un monitoreo. Y en términos casi leninianos, ella en el capítulo 9 nos propone qué hacer. Retoma mucho este término de la guerrilla comunicacional, que fue desarrollado sobre todo en los años 70, y algunas técnicas para salir del dominio mediático que vale la pena, no las voy aquí a señalar, sino más bien a mencionar, que vale la pena retomar. Yo nada más quería también hacer esta observación, es una observación que creo que a final de cuentas está en el subtexto del libro. Bueno, no lo destaca o no lo subraya Blanca de esta manera, pero uno desde la perspectiva mía como periodista, como alguien que está constantemente hablando de estos temas, lo que sí observa es que a pesar de toda estrategia del dominio mediático, a pesar de toda esta compulsión por tener ese control, y a pesar de la ausencia de cambios en los grandes medios de comunicación en México, en especial de las dos grandes televisoras, lo que ha estado cambiando y lo que está cambiando son las audiencias. Lo que está cambiando es la otra parte de la ecuación. Lo que yo creo que ya está configurándose de una manera cada vez más fuerte, es una insurgencia de las audiencias, por llamarla de alguna manera. No pensemos que sea una insurgencia masiva, digo, si nosotros comparamos el número de mexicanos que se informan solo a través de la televisión, que se calcula que es el 70 o el 75% de los hogares, con el número de mexicanos que buscan alternativas diferentes o contrastan la información, pues nos podemos deprimir. Pero lo que no nos puede deprimir es el hecho de que existe de manera cada vez más organizada, de manera cada vez más consistente, un movimiento genuino de malestar ciudadano y de rebelión de las audiencias, frente a lo que los medios masivos, sobre todo, quieren hacernos creer. Y muchos medios impresos, y muchos de sus energúmenos representantes, no estoy pensando en Carlos Marín, pero bueno, tampoco en Ciro Gómez Leiva, tampoco en Javier Alatorre, pero podrían ser ellos. Tómenlos como ejemplos, o Joaquín López Dóriga. Más allá de los individuos que forman parte de este gran circo, porque además ellos actúan conforme a un guión, lo que es realmente genuino es la otra parte. Y creo que eso no se nos puede escapar. Creo que eso es, a final de cuentas, a ese público es al que está dirigido este libro, es a esas audiencias que están entrelazadas, que están encontrando nuevas maneras de comunicarse y de enlazarse, a las que está destinada este libro. Y creo que la buena noticia de esto es que podrán ellos seguir en su guerra, tanto contra el narcotráfico, como la guerra entre los cárteles de las telecomunicaciones, como la que estamos viendo ahorita, esta guerra absolutamente cínica, en donde ahora resulta que Yusacel vale la mano con Televisa, cuando lo habían negado de manera rotunda. Más allá de sus guerras, lo que hay es, en términos estrictos, una insurgencia ciudadana que no se va a dejar, ni se va a quedar cruzada de brazos, y que además va y está construyendo sus propios medios. Muchas gracias. Considero que la importancia de este libro es fundamental en un contexto en el que recientemente los directivos y dueños de los medios han firmado un supuesto pacto para limitar la información sobre la violencia, cuando ellos fueron los principales responsables de enardecerla. Un contexto en el que un secretario de Educación, Alfonso Lujambio, puede declarar que las telenovelas son un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo del país. Peor aún, que puede decir que el productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, es un promotor de la educación, al incluir en sus series televisivas temas como el de LINEA o el de la misma educación. Un secretario de Educación que puede declarar lo siguiente, y cito, yo he dicho muchas veces en privado, y lo digo en público, o sea que no le da vergüenza, que la televisión, que muchas veces se le llama la caja tonta, puede también ser la caja más lista. El instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas. Fragmento que yo corregiría para decir el instrumento más poderoso para envenenar y anestesiar a millones y millones de personas. Pero no estamos aquí para hablar del contexto, sino más bien para invitarlos e incitarlos a leer el libro de dominio mediático descrito por su autor aquí presente. Y curiosamente, para lograrlo, me veré forzada a recurrir a lo que Blanca desarrolla ampliamente a lo largo de su libro, algunos de los principios del modelo de propaganda de Goebbels y algunos otros del modelo de necesidades de Katz. Pero no se sientan aludidos porque ya los advertí. Primero, utilizaré el ataque a un enemigo único, el capitalismo. Segundo, el ataque a otros adversarios asociándolos al enemigo único. Los medios y aquellos a los que recientemente Javier Sicilia llamó señores políticos, donde caben muchos, pero no todos. Tres, voy a tratar de despertar algunas emociones, pero en lugar de basarme en mentiras, lo haré basándome en hechos de nuestra realidad. No hace falta mentir. Y uno más, acallar todo aquello que favorezca al enemigo, que ya bastante escuchamos hasta el cansancio en los noticiarios como los de López Dóriga. Desde una visión gramsciana, marxista y en palabras de la propia autora Blanca, comunista y socialista, Blanca desarrolla a lo largo de 410 páginas una crítica mordaza hacia el funcionamiento actual de los medios. Pero no solo se queda ahí, sino que su libro se entreteje sobre ciertos ejes que articulan la manera en que un gobierno imperial y una oligarquía mundial llegan a trastocar nuestro entorno inmediato mediante la acción de una oligarquía local que con la ayuda de aparatos ideológicos como los de los medios y la religión ha logrado instalarnos como humanidad en un contexto que pese a que violenta la misma existencia de la especie humana, hoy es considerada por muchos como lo normal. Pero no se asusten, 410 páginas parece mucho, pero no lo es cuando la pluma que nos guía está llena de la valentía, la honestidad, la denuncia y al final de un optimismo en el que como señala la propia Blanca citando Emiliano Zapata nos invita para que cooperemos en la próxima obra de reconstrucción de México así en lo político como en lo económico y lo social. Este libro entonces tiene la intención de ayudarnos a comprender el ejercicio de poder en un mundo globalizado neoliberal en el que resulta complicado tener plena conciencia de lo que ocurre en los medios de comunicación y con la propagación de una ideología dominante que restringe cualquier cambio o iniciativa de cambio. Blanca nos explica paso a paso como esta ideología dominante nos es inculcada desde la niñez y en muchos de los casos en el seno de la misma dinámica familiar. Desde entonces aprendimos a vivir con miedos y aprendemos a reprimir nuestra voluntad ello con el fin de respetar y preservar al poderoso. Si bien es cierto el entorno sociocultural al que pertenece el individuo desde la primaria infancia es determinante para su personalidad y su forma de pensar y sentir. El problema en la actualidad es que la percepción de dicho entorno estoy citando a Blanca está principalmente definida por los medios de comunicación periódicos revistas libros radio televisión espectáculos e internet nuestras respuestas emocionales corresponden a la información que deviene de estos estos medios masivos pertenecientes a la clase económicamente dominante recrean una realidad virtual que no corresponde con el mundo en el que vivimos sino al que este sector construye de acuerdo a sus intereses así el condicionamiento individual fácilmente se vuelve un condicionamiento colectivo incapaz de dar cuenta de las grandes contradicciones inherentes al sistema capitalista cuando promulga y hace tanta gala de conceptos como la libertad y la democracia cuando irónicamente tal sistema se encuentra fundamentado en una organización económicamente antidemocrática a grado tal que como señala Blanca ningún país capitalista es o puede ser democrático de igual forma que ningún país capitalista que se precie de respetar el derecho a la libertad de expresión puede hacerlo cuando sus medios de comunicación se constituyen en monopolios y cuando los verdaderos periodistas son asesinados a diestra y siniestra en estos países lo que en realidad sucede es que democracia y libertad de expresión se vuelve válida no para los pueblos sino solamente para el capital vivimos pues en un mundo en el que en palabras de Blanca persiste un capitalismo pecaminoso en el que el único Dios es el dinero y refiere pecaminoso porque es este capitalismo el que exacerba la avaricia la soberbia la lujuria la gula la pereza la envidia y la ira para la autora hoy es innegable la existencia de un suprapoder que más que funcionar como un gobierno mundial funciona como una empresa S.A. que promueve una ideología que desemboca en acontecimientos históricos catastróficos que están definiendo el rumbo de la humanidad la primera guerra mundial que ni fue la primera y ni fue mundial la crisis del 29 la segunda guerra mundial la guerra de Vietnam la guerra fría y así una lista interminable ahora Obama habla de la guerra justa pero cabría preguntarse justa para quién y en su momento Bush habló de la guerra por la paz y la democracia chistoso ¿no? guerra por la paz ¿cómo se logra esto? pues nada más y nada menos que con la ayuda de los organismos internacionales cuya lista y yo diría lista de culpables es encabezada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y para comprobarlo no hay más que preguntarse ¿quiénes lo crearon? Estados Unidos ¿quiénes lo controlan? Estados Unidos ¿para qué han servido? para educar a los países para endeudar a los países periféricos o en desarrollo o subdesarrollados como nos han llamado y entonces succionar recursos de manera permanente para financiar sus guerras y para reactivar continuamente sus economías y claro está mantener el control del curso de la humanidad y entonces Blanca pasa por el análisis de la ONU en el cual el derecho de veto de Estados Unidos puede apagar cualquier buena iniciativa que pudiera surgir de ahí luego pasa por la UNESCO cuya única buena iniciativa en materia de comunicación si alguien lo recuerda el informe McBride de 1980 fue puesta en el baúl de los recuerdos la OEA de la que Cuba estuvo excluida por tener un gobierno de adherencia marxista leninista y cuyo planteamiento es más es curioso es curioso pero es mucho más democrático que el del capitalismo las hoy tan desprestigiadas ONGs pues ya se ha demostrado en múltiples ocasiones que los presupuestos de la CIA y de Washington para desestabilizar gobiernos no sólo de izquierda sino que no simpatizan con su doctrina son canalizados vía estas organizaciones luego Blanca pasa por la función de los ejércitos y por las agencias de inteligencia pues en términos gramscianos toda ideología arbitraria requiere para su funcionamiento del aparato de estado y de los aparatos y de sus correspondientes aparatos ideológicos del estado así no sólo pan y circo es suficiente el capital y la clase dominante recurren también al garrote para castigar a todo aquel que intenta incurrir en la desobediencia pero volviendo al tema de la ideología no sólo el control de los medios masivos de difusión es suficiente la educación también es un blanco como explica Blanca el control del conocimiento es fundamental la cooptación de intelectuales que más bien son pseudo intelectuales es una estrategia de uso permanente y para eso también hay zanahorias como el premio Nobel que más que un reconocimiento a las grandes aportaciones en beneficio de la humanidad es un premio que suele otorgarse al más anticomunista o a aquellos personajes que han sido clave para garantizar el funcionamiento del imperialismo estadounidense ejemplos sobran lean el libro pero no resisto la tentación de mencionar el último premio Nobel de literatura y que tan orgulloso se siente de haberlo recibido por cierto el escritor peruano Mario Vargas Llosa quien tristemente y por despecho porque la izquierda no lo valoró se alió con la derecha bueno no solo con la derecha sino con la ultraderecha pero luego está un segundo plano en esta dinámica mundial que hasta aquí hemos descrito las oligarquías y los gobiernos comenzando por Estados Unidos cuyo gobierno ha sido tomado ya por los empresarios quienes mediante la práctica del lobby y gastos estratosféricos en ello han logrado establecer y fijar el rumbo de su país luego estamos nosotros es decir los países que sin chistar adoptamos el garante modelo neoliberal y que pese a lo desastroso que ha resultado la importación y muchos la importación de este modelo nuestros gobernantes continúan impulsando y muchos de nosotros no entendemos por qué y para ello pues Blanca tiene muchas respuestas que darnos así que insisto lean el libro pese a todo según los medios en este país todo está bien a excepción de esos vagos que en lugar de andar de revoltosos deberían de ponerse a trabajar o de esos delincuentes que se matan entre ellos para mantener el control de los territorios por los que atraviesan las drogas que provienen de Sudamérica que financian campañas políticas que lavan su dinero a través de las empresas que compran ponen y quitan gobernantes no puras mentiras esos son inventos lo bueno es que para eso el gobierno federal y Estados Unidos proponen soluciones como la implementación del plan Mérida hay que sacar al ejército a las calles y combatir a la delincuencia con mano dura que nuestra soberanía está siendo minada bueno es que nuestra seguridad lo vale extrañamente en los países que se ha adoptado esta estrategia como Colombia o Afganistán no ha resuelto el problema más bien el problema se ha vuelto crónico como señala Blanca después de tantos años de ocupación e intervención en estos países resulta irónico y hasta cínico que Afganistán y Colombia hacen las economías con mayor producción de drogas opio y coca respectivamente en el mundo ambos están preocupados están ocupados militarmente por Estados Unidos pero esto es solo una coincidencia esta es la percepción que ahora tenemos muchos mexicanos y sin duda alguna el resultado de las matrices ideológicas que han operado durante años y años a través de los grandes grupos mediáticos como Televisa y Tevasteca como decía Goebbels una mentira repetida mil veces pronto se convierte en una verdad hemos asumido que si lo dicen en la televisión no puede ser mentira sin embargo en el libro de Blanca podremos observar innumerables ejemplos de la cantidad de mentiras que nos han dicho además nos describe a detalle las técnicas cortinas de humo estrategias y matrices mediante las que se nos ha conformado una opinión pública que puede ser cualquier cosa menos pública aquí han participado no solo nuestros medios también lo han hecho las impresionantes maquinarias transnacionales que ahora son propietarias del sector comunicaciones e información dentro de las que podemos incluir no solo a la industria del entretenimiento sino también a las agencias internacionales de noticias así como ha señalado Ignacio Ramonet citado por Blanca hoy los grupos mediáticos tienen dos características primero se ocupan de todo lo concerniente a la escritura de todo lo concerniente a la imagen de todo lo concerniente al sonido y difunden esto mediante los canales más diversos prensa escrita radio televisión jersiana por cable o satelital vía internet y a través de todo tipo de redes digitales segunda característica estos grupos son mundiales planetarios globales y no solamente nacionales o locales para el caso mexicano televisa se lo suyo y es tan poderosa que en el 2007 logró la aprobación de una reforma a la ley de radio y televisión en el senado en un lapso de siete minutos sí siete minutos que después sería obviamente declarada inconstitucional los ejemplos de sus abusos pueden ser rastreados fácilmente en el 68 ocultó la masacre de Tlatelolco de igual forma estuvo involucrada en el proceso de desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro esto no sólo porque su política coincide con la del neoliberalismo de minar los sindicatos sino porque su objetivo fundamental era apropiarse de la infraestructura de fibra óptica que había estado desarrollando la compañía y que por cierto se habrá propuesto explotar con ayuda del gobierno del distrito federal a un precio mucho más accesible para la ciudadanía que el que cualquier empresa privada maneje en la actualidad su actuación en esta coyuntura se llevó el elogio y agradecimiento de nuestro flamante y espurio presidente Calderón finalmente me gustaría abordar un asunto más que desarrolla blanca y que tiene que ver con la percepción y los modelos aspiracionales que los medios nos han impuesto y que hoy somos incapaces de cuestionar hoy como sociedad y evidentemente como gobierno México es incapaz de voltear hacia América Latina lo cual es extraño dado que culturalmente nos resulta más cercana a la visión latinoamericana que la estadounidense o incluso la europea múltiples experiencias positivas está viviendo la región y sin embargo sabemos quién es el presidente de Estados Unidos pero no el de Ecuador o el de Uruguay de manera parecida sabemos quién es Superman o Mickey Mouse pero no sabemos quién fue Bolívar José Martí y ni qué decir de Zapata o de Benito Juárez lo anterior explica Blanca y coincido plenamente con ella no es por tuito sino que es resultado de las operaciones psicológicas a las que hemos sido sometidos durante años a través de los medios Blanca describe muy bien la forma en que esto opera primero a través del miedo y la creación de peligros así Fidel Castro Hugo Chávez o López Obrador son un peligro cuando en realidad ni siquiera los conocemos o estamos medianamente informados sobre lo que pretenden o lo que intentan hacer luego se nos refuerza el odio contra ellos quienes son tachados de dictadores autoritarios y hasta de locos así los procesos políticos tan positivos que están sucediendo en la región latinoamericana son simplemente invisibilizados y satanizados en cambio si sabemos que en Venezuela no hay libertad de expresión y que televisoras como Globovisión que es lo mismo que Televisa si no es que peor están siendo continuamente atacadas por el loco dictador de Chávez de igual forma escuchamos mofas y burlas sobre presidentes como Evo Morales y somos incapaces de reconocer que Unaymar es el más legitimado para gobernar un país en el que más del 50 de la población es indígena tampoco podemos dar cuenta de que el tan ardeado expresidente de Colombia Álvaro Uribe estuvo en algún momento en la lista de la CIA de narcotraficantes más importantes no solo sabemos que Evo es un pelele de Chávez y que a su vez Chávez es un pelele de Fidel Castro y que lo último que debería de desear esta sociedad es un loco como obrador tan abierto a estas cosas del demonio que se están propagando en la región latinoamericana así lo que nos deja Blanca al final de su libro es de suma importancia primero una serie de estrategias para aprender a ver los contenidos de los medios y segundo la manera en que podemos contrarrestar esas estrategias gebelianas a las que constantemente estamos siendo sometidos diría que una de las claves está en la memoria histórica en la recuperación de nuestra historia y en un acercamiento a lo que está sucediendo en otros países que son mucho más parecidos al nuestro esto buscando fuertes alternativas de información con la ayuda de ello podríamos darnos cuenta de que otra realidad es posible y de que no todo está perdido y en términos generales una aclaración más la solución desde mi punto de vista está en expresar no está en expresar en el caralibro le hace facebook mi opinión o mi inconformidad recordemos que mediante esta red social construimos al millonario más joven del mundo es decir creamos un individuo más que se sumara al grupo de los dominadores digo es un buen comienzo pero lo mejor sería levantarnos de nuestros cómodos escritorios donde lo más que hacemos es presionar unas cuantas teclas para expresar inconformidad o levantarnos del cómodo sillón desde el que nos solidarizamos con las penas de María Mercedes y sus versiones actualizadas o levantarnos de este sillón y dejar de expresar también solidaridad con nuestra tan querida y mediocre preselección mexicana o con nuestro querido líder de opinión López Dórica cuando expresa que la delincuencia llene a nuestros líderes como el prestigiado jefe Diego respetan como si la vida de nuestros hijos o la de nosotros mismos valiera menos hay que levantarnos y salir a las calles informarnos y dejar de ser informados por esos pseudo informadores que dicen que nos informan oportuna y verazmente y para concluir me gustaría cerrar retomando un fragmento de la carta abierta de Javier Sicilia la indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes si no pueden renuncien al volverla a poner ante nuestros oídos después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas es decir de tantos inocentes asesinados y envilecidos esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen en estos momentos de emergencia nacional a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real las redes ciudadanas de Morelos están convocando una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5 pm del monumento de la paloma de la paz para llegar hasta el palacio de gobierno exigiendo justicia y paz si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades en todos los municipios o delegaciones del país si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes señores políticos a gobernar con justicia y dignidad y a ustedes señores delincuentes o criminales a retomar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo la espiral de violencia que han generado nos llevará a un camino de horror sin retorno si ustedes señores políticos no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad y ustedes señores criminales no limitan sus acciones terminarán por triunfar y tener el poder pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma un sueño que ninguno de nosotros les envidia y bueno podría seguir profundizando en muchas otras cosas más que trata y profundiza el libro de Blanca pero no tengo tanto tiempo así que como he dicho reiteradamente lean el libro gracias es muy importante el libro de Blanca Montoya porque nos está hablando de un problema es un problema y una situación de nuestra sociedad contemporánea y quizá uno de los principales problemas que tenemos aunque no se visibiliza o sea yo estaba pensando leyendo el artículo el texto del libro siempre me venía a la mente un ensayo que escribió un joven del siglo XVII llamado La Guatía sobre la servidumbre voluntaria y digo esto porque es como los medios como el discurso del poder como se va interiorizando se va internalizando nos diría Blanca y lo vamos haciendo nuestro entonces de repente ya aceptamos la realidad que estamos viviendo afortunadamente bueno como Tania nos recordó pues cada vez hay más gente que ya no está a favor de lo que estamos viviendo y se se inconforma se levanta su voz sin embargo si hay en esta en este libro pues una reflexión profunda sobre el origen las formas las técnicas que se utilizan para manipular las mentes y los corazones digo estos términos y me refiero a un a una de las de los capítulos cuando habla Blanca de las operaciones psicológicas me llama mucho la atención es un término militar y cuando se habla de corazones y de digamos de este de controlar los mentes y las corazones se refiere a una técnica militar entonces hoy los medios de comunicación la publicidad las técnicas de control político utilizan términos militares entonces estamos lo que revela o lo que documenta el libro de Blanca es que enfrentamos de que nos estamos frente a un escenario de corte militar con técnicas militares que están utilizando cotidianamente y que este pues nos van al no ser conscientes de ello pues nos vamos con la finta dirían este dirían los jóvenes no este y entonces de repente caemos en todas las cortinas de humo en todas las este gags que se inventan para distraernos este todas las ideas que nos inoculan sobre cómo pensar los problemas del país sobre lo que piensan los políticos hasta eso también y de repente estamos pensando y nos estamos estamos reproduciendo las ideas las palabras y las imágenes de López Dóriga luego no nos damos cuenta pero hasta la gente que piensa que está en la universidad está estudiando un posgrado que son investigadores ya cuando habla de los problemas cotidianos cuando rompe un poco su digamos su ámbito de su especialidad sus ideas o sus opiniones generalmente son las que marca la agenda de la televisión y esto pues porque el 80% de la gente se informa de lo que pasa en el mundo y en el país en la tele entonces por eso es tan importante un libro como el de Blanca Montoya porque nos advierte del peligro ya Karl Popper en algún momento escribió este no es un pensador de izquierda ni rojo ni comunista pero decía que los medios de comunicación son algo muy relevante para la sociedad contemporánea y para la democracia pero que si la sociedad no controlaba los medios de comunicación los medios de comunicación van a terminar controlando a la sociedad y esto estamos hablando de un pensador liberal que advertía los peligros para la democracia por la fuerza y el poder que los medios de comunicación han adquirido entonces lo que el libro de Blanca Montoya nos ofrece es un panorama realmente aterrador en el sentido de cómo digamos la ideología nazi fascista habla diría Genaro Villamil no ha desaparecido todo lo contrario cada vez se refuerza más y esas técnicas que usaron los nazis para manipular pueblo alemán pues nos las siguen aplicando todos los días y ahora sabemos que no que no son técnicas improvisadas hay departamentos de psicología empresas que pues digamos trabajan los conceptos las ideas los colores las formas en cómo nos van diseñando las noticias los programas de entretenimiento porque ya toda la barra de la televisión y de la radio está para esos propósitos entonces unos refuerzan unos valores otros refuerzan otros de tal manera que todo está entrelazado ya no es no es un un menú con diferentes contenidos es un mismo contenido con diferentes secciones algunos son los programas de entretenimiento cumplen la misma función que los noticieros nada más que como estamos con la guardia bajan y nos damos cuenta pero ahí nos están metiendo pues los valores de esta sociedad que refuerzan finalmente el modelo económico que refuerzan la forma en cómo está establecido el poder político ahí nos hablan de que hay que el individualismo el hecho de que la exaltación de las personas exitosas en el mundo en el país mismo pues son los que tienen dinero todos los demás no contamos entonces de tal manera que nos vamos haciendo a la idea de dividir el mundo sin que nos demos cuenta entre los desechables y los que no lo son los que tienen dinero los que tienen poder y el resto pues la verdad no pintan son espectadores por eso es muy interesante en este recuento que se hace del origen de cómo se manipulan a través de los medios de comunicación también cómo al revelar esto que me parece muy importante que blanca y que me parecen los objetivos del libro y por eso es muy importante su lectura y su relectura porque hay muchas cosas que de primera vista no vemos así como las noticias que vemos no encontramos el subtexto que hay atrás o la intencionalidad que existe cuando se nos explica o se nos muestran ciertas imágenes aquí hay muchas maneras de leer lo que estamos viviendo porque lo decía Genaro para qué no están atrás si es lo que están aplicando pero lo interesante es que se rastrea el origen de estas ideas de estas técnicas su uso su aplicación en otros momentos de la historia que para nosotros son deleznables o que hay un rechazo absoluto a las dictaduras como la de los nazis y finalmente aquí se ponen ejemplos de cómo se han ido las víctimas de los nazis ahora aplican las técnicas de los nazis contra otros pueblos en el caso del pueblo israelí contra el pueblo palestino entonces todas estas todas estas lecturas críticas de la realidad pero al mismo tiempo que nos están mostrando cómo nos controlan nuestra mirada nuestros oídos nuestro pensamiento es importante definir y como Blanca propone que la mejor manera de desarmar toda esta parafernalia mediática pues es saber que existe es decir saber que existe y estar prevenidos y crear un pensamiento crítico frente a lo que a lo que escuchamos a lo que vemos a lo que nos están diciendo de las cosas y buscar fuentes alternativas afortunadamente cada vez hay más fuentes alternativas y además también cada vez más prácticas de fuentes alternativas este y también hay un desarrollo de una nueva audiencia como decía Genaro o de un nuevo público que también es más más crítico y también pues utiliza el zapping digamos como una manera de ir cambiando y modelando también el tipo de información de televisión o de radio o de internet que quiere consumir o utilizar entonces creo que este pensamiento crítico es muy importante porque bueno este creo que todos somos de alguna manera víctimas de esta realidad creo que lo que más me preocupa es que si una mentalidad fascista un régimen político fascista un sistema económico que justifica la desigualdad que justifica la destrucción económica de los pueblos que justifica la destrucción de los derechos de la gente en aras de mantener pues lo que ya vimos que es un fracaso digo ya no es necesario ni siquiera recurrir a Marx para darse cuenta de que el modelo económico la forma en cómo se manejan los bancos el sistema financiero es un fracaso para los propios países para la propia promesa del capitalismo de la democracia y la libertad hoy el principal enemigo y en el libro se documenta fehacientemente de muchas maneras cómo el capitalismo es el principal enemigo hoy de la democracia y de la libertad y eso ya no lo dicen solo la gente que desde ya es de izquierda lo dicen también ya la gente que sí cree desde la perspectiva liberal en una democracia formal que esa ha sido aplastada pues por una dictadura mediática que es justo lo que el control mediático o la de lo que nos habla este libro es que hay una dictadura mediática que está usurpando el lugar de la opinión pública y el lugar de la opinión en general y no hay posibilidad de diálogo en esa sociedad cuando un sector que está en el poder económico que encima tiene el poder político y está reforzado porque tiene el control de los medios de comunicación pues está reforzando ese propio poder y de alguna manera excluyendo a la mayoría de la población entonces no hay qué diálogo posible puede haber ahí sí yo diciendo un poco del compañero del poeta que respeto y que comparto su dolor de Sicilia qué unidad podemos buscar con esos políticos que están subordinados a ese interés mediático ese interés económico son responsables de la guerra del narcotráfico parte del asunto de todas estas operaciones psicológicas es que también nos ocultan la realidad y una realidad es que el mercado de drogas el mercado de armas y el mercado de personas son los tres negocios más rentables que hay en el planeta entonces un sistema económico que se mueve por la ganancia seguro no solamente está compartiendo esas ganancias las está utilizando para fondear su propio proyecto entonces dónde quedan las ganancias de narcotráfico dónde están las ganancias de la venta de armas México ya es uno de los principales compradores de armas del mundo entonces las 100 mil armas por lo menos que entran cada año a dónde van esas ganancias nadie se ha preguntado dónde está la ruta del dinero a dónde va a parar a quién está reforzando a los mismos que hicieron la guerra de Irak a los mismos que están haciendo la guerra contra otros países por quedarse con sus recursos naturales no es acaso está una guerra también contra este país y que no sale en los medios de comunicación está oculta es una guerra secreta con ejércitos secretos ejércitos entrenados como también revela este libro por Estados Unidos los Zetas que tanto terror no han causado fueron entrenados en la escuela de las Américas en un fuerte en Estados Unidos entrenados en operaciones psicológicas en operaciones de control de población de hacerse de apoyos de la población de poder construir armas sin necesidad incluso de tener acceso a la fuente del mercado de armas ellos están entrenados para ser explosivos con cualquier elemento cotidiano o sea son rambos que fueron entrenados para combatir a los indígenas zapatistas que el gobierno mexicano con la asesoría estadounidense se reunieron con los caibiles guatemaltecos y que estamos viendo las consecuencias de esos aprendizajes de esa guerra irregular las operaciones psicológicas de los medios son parte de esta guerra irregular estamos sometidos el pueblo de México está sometido el territorio nacional está sometido a una guerra irregular por eso no hay ejércitos convencionales son ejércitos informales ejércitos que actúan en la sombra hay denuncias muy claras de que esto ocurre hay periodistas norteamericanos que han ido a Ciudad Juárez y documentado como el ejército desgraciadamente que lo han sacado a la calle que es la salvaguarda de la soberanía nacional está siendo usado para combatir entre comillas a unos cárteles para apoyar a otros pero una noche se dedican a delinquir como otra banda más del narcotráfico nos están nos están robando el país y creo que este libro nos ayuda a entender cómo es esta operación para que no nos demos cuenta cómo nos ocultan la verdad cómo nos mueven nuestra psicología cómo crean el miedo cómo nos crean esa inseguridad en nosotros mismos y en los demás cómo nos dividen y creo que eso es muy importante advertir en este momento porque lo que estamos viendo va más allá de una crisis política no es un problema de la clase política y que se peleen unos políticos por egoístas que quieren llegar al poder qué poder si no lo pueden ejercer el poder lo tiene Televisa el poder lo tienen las grandes corporaciones que también está documentado aquí esos pobres policastros que están en la Cámara de Diputados que son gobernantes entre comillas el señor gobernador perdón por lo del señor este del PAN en Morelos cuatro días ocultado bajo la cama sin poder dar la cara ¿por qué? pues porque está documentado que él apoya a un cartel y que por eso ahí está sucediendo lo que está sucediendo entonces desgraciadamente nada de esto se habla en los medios de comunicación masiva muy poca gente aborda estos temas y generalmente cuando se hace se acalla cuando Anabel Hernández ha escrito su libro sobre los sueños del narco donde documenta cómo la CIA cómo los poderes de estas operaciones psicológicas de este control mediático los que construyen estas estrategias de guerra irregular pues son los que trajeron los que metieron a los cárteles de la droga mexicanos al negocio de la cocaína para financiar la guerra en Centroamérica contra Nicaragua y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y entonces ¿dónde están las responsabilidades? entonces también nos ocultan las responsabilidades y nos quieren ocultar en este sentido pues también esta parte de la realidad donde se construyen los negocios y los intereses pues ahora sí a espaldas oculto de la población del público ¿no? aquí hablan del grupo Bilbert donde hay muchas teorías sobre qué es pero lo que es verdad es que discuten y se ponen de acuerdo a espaldas de la gente pero esto me pareció alarmante que después de la declaración del gobernador de Chihuahua decir vamos a meter a los jóvenes al ejército durante tres años para que no se les vengan malas tentaciones ahora este venga a decir que los jóvenes son no son o sea las víctimas son las culpables o sea porque finalmente hagamos un recuento quién están a quién quién está muriendo masivamente en este país a quién se está sacrificando a los jóvenes el 80% de los asesinados son jóvenes el 80% de los presos son jóvenes la gente que no tiene derecho ni futuro son jóvenes la mayoría entonces a quién estamos nosotros como sociedad destruyendo y sacrificando a los jóvenes no podemos admitir declaraciones fascistas como la del señor Lujambio que está responsabilizando a los jóvenes a las familias y ya se me apuran a los pueblos donde hay un narco porque entonces también es responsable se están culpando a la sociedad y esa es una estrategia también mediática política y psicológica para que empecemos a vernos a nosotros como enemigos y entonces mientras mientras nos vamos a pelear o mientras estamos esperando que alguien se haga responsable de la defensa de los ciudadanos pues mientras por la puerta de atrás están robando todo nos están dejando sin territorio nos están dejando sin recursos naturales nos están dejando hasta sin producción de maíz y esta es la cuna del maíz entonces por donde le vean esta situación realmente pues estamos enfrentando una guerra los medios de comunicación los dueños de los medios de comunicación los consorcios se han entrenado para esa guerra hay ejemplos muchos en este libro la guerra de los Balcanes fue inoculada por los medios de comunicación hay estado también muy documentado como el odio durante 10 años se dedicaron a dividir a la sociedad y a generar un odio desconfianza hasta que pues ya vemos lo que entonces también son diseños son guerras diseñadas y aquí estamos enfrentando una guerra de los Balcanes potenciada por la situación de un ejército informal o ejércitos informales señores de la guerra señores feudales como ocurre en África pero en nuestro propio territorio y que también se están expotando ya los recursos porque también ya administran el territorio o sea pregunten a los productores de Michoacán pregunten a los productores del maíz de Sinaloa pregunten a la gente del campo las cuotas que tienen que pagar a los cárteles de la droga para que los dejen pasar sus mercancías entonces estamos ya en un estado feudal legitimado por este poder mediático que está haciéndonos voltear para el otro lado mientras nos estamos quedando sin nación entonces yo en realidad iba a hacer el ejercicio que hace Blanca que me parece muy importante del día en la radio y la televisión que es uno de los momentos más reveladores de este libro porque al hacer el recuento de todas las cosas que se dicen en un día uno se da cuenta de que realmente uno ve un media hora pero cuando ves todo el recuento de cómo lo hacen de cómo nos están nuestro comportamiento de consumo nuestras ideas políticas nuestras ideas de todo ahí están reflejadas y en un día de radio y televisión está documentado muchos de los prejuicios que tenemos nosotros y de dónde vienen en un solo día o sea no tenemos que ir a los 365 días diario nos lo están repitiendo una técnica gebeliana de volver a lo mismo con otro supuesto distinto pero lo mismo entonces esas en fin me parece quiero terminar con eso pues no sólo recomendándoles el libro que me parece muy importante muy interesante sobre todo que colectivamente vayamos con grupos ciudadanos y todo aplicando las técnicas para desmontar estas operaciones de manipulación y creo que por el otro lado cada vez son más los ciudadanos que se están haciendo conscientes de este juego que a lo mejor no conocen las técnicas todavía pero si las conoce si se apropian de ellas para desmontar esto serán mucho más será mucho más importante este proceso de rebelión que se necesita porque la rebeldía juega un papel central en la utopía y la rebelión son los dos motores de la historia o sea si la historia es una lucha la historia de la lucha de clases si todos ustedes quieran pero sin rebelión y sin utopía no hay transformación posible y creo que es un momento hoy de apelar a la rebeldía por eso cuando se en el movimiento de regeneración nacional en el imaginario de la izquierda domesticada que ya se ha ido perdiendo toda esta historia de lo que es el país la historia de lucha y resistencia y que es lo que tenemos que recuperar para no perder nuestra identidad porque de repente somos individuos arrostrados por el mercado y sometidos a una serie de presiones de valores y de aspiraciones y no sé qué y que tenemos que cumplir eso porque si no estamos fuera estamos fuera de onda estamos fuera del mercado estamos fuera de los ingresos y estamos fuera de todo entonces sometidos a toda a toda esa presión creo que es importante revelarnos y por eso vuelvo a la guatía la servidumbre es voluntaria y es el momento de revelarnos y dejar de ser esclavos no sólo de los medios que ese es un hecho más o menos cada vez más reconocido de todo lo que estamos sometidos y de todo lo que estamos viviendo entonces yo creo que en este tenemos que construir este pensamiento crítico recuperar las palabras recuperar la idea de la democracia recuperar la idea de la comunicación y sobre todo una que se ha devaluado mucho la capacidad de escucha y de diálogo sin la capacidad de escucharnos ni de dialogar no hay manera de reconstruir el tejido social entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esos procesos democráticos recuperar la idea de la democracia en su sentido más profundo no la democracia representativa sólo debiera depositar un voto cada tres años y ya que se las arreglen los gobernantes y los diputados a ver qué hacen con el país que por lo que vemos está pésimo su desempeño no, tenemos que recuperar el país y tenemos que participar de todos los procesos que está viviendo el país y hacernos responsables de lo que consumimos tenemos que hacernos responsables de que nosotros también contribuimos al calentamiento global que nosotros también somos responsables de cuando hay trabajo esclavo de niños si compramos mercancías que implican contaminación ambiental que implican talleres de sudor que implican reforzar los poderes fácticos como el de Slim como el de Televisa tenemos que hacernos cargo de eso no podemos echarle la culpa a los políticos ni a los gobernantes y la guerra del narcotráfico también es una responsabilidad del pueblo mexicano y si asumimos la responsabilidad del pueblo mexicano la destrucción de este país tenemos que recuperar el país en nuestras manos y sacar a los que lo están destruyendo y sobre todo hacer valer pues la constitución porque la constitución tan devaluada y tan cambiada que la han dejado tan maltratada sin embargo aún hoy es una constitución de avanzada o sea lo que están haciendo en Bolivia es recuperar el artículo 27 o sea de ese tamaño está la constitución mexicana el artículo 3 la propia idea de democracia que hay en el artículo 3 es una de las ideas más avanzadas que hay de lo que es la democracia como una forma de vida y bueno los derechos sociales y demás que están ahí establecidos hablando de los medios ahí se establece que los medios de comunicación son entidades de interés público son nuestras entonces no podemos seguir dejando que se usen exclusivamente con fines particulares comerciales empresariales y para generar ganancias si es verdad que la caja no es tonta y que es muy lista pues hay que hacerla nuestra para que si sirva a los intereses de la población y no dejarlas en manos de los Lujambio o de los Azcárraga o de los Salinas Pliego que por cierto pues ya vemos que no estaban tan peleados verdad así va a ocurrir con el PRI con el PAN más adelante cuando vean que no estaban tan peleados como ahora nos quieren hacer creer los medios de comunicación entonces yo nada más quisiera retomar lo que mencionaba se mencionaba sobre Sicilia y yo si creo que hay que hacer un llamado al diálogo nacional pero de los ciudadanos al diálogo nacional de las organizaciones que resisten de los pueblos indígenas de las comunidades y lo digo así porque sin eso todo lo demás es simulación o sea ya esos diálogos por la seguridad todos esos diálogos que se han inventado Televisa y el señor Calderón para darnos a tole con el dedo ya no tiene ningún sentido necesitamos recuperar el país y hacer lo nuestro y la única manera pues es dialogando acercándonos entre nosotros perdiendo el miedo y perdiendo la idea del peligro en el sentido como nos las construyen y viendo realmente que hay un peligro para el país y un peligro para nuestra vida cotidiana y la vida de nuestras familias pero que no viene de los agentes que nos dicen que vienen vienen de los que nos están diciendo que es lo que está pasando porque ellos son los que están beneficiando de esta crisis entonces discúlpeme si me alargué un poco pero sí creo que el libro da para hacer 20 lecturas de la realidad actual y para encontrar la explicación de por qué estamos pues al mismo tiempo tan desesperados y tan esperanzados porque es una especie de las contradicciones también pues son muy humanas y creo que pues es muy muy recomendable este libro y sobre todo nos va a ayudar a entender que pues es la hora de que para poder tener un país justo libre y democrático pues necesitamos ser todos agentes activos participantes y muy críticos de todos no podemos dejarnos de nadie ni de nadie me refiero a cualquier corriente ideológica política líderes medios intelectuales o lo que sea necesitamos también recuperar esa capacidad crítica y de elaboración de pensamiento de sentimiento y de acción muchas gracias es enormemente gratificante es que yo escriba este libro y estas personas vengan y aborden esta cantidad de experiencia de conocimiento de exhortación realmente eso es lo que es fantástico que uno ponga una cosita ¿verdad? y entonces vengan otros y aborden profundicen amplíen y le den pues tantas lecturas y este y sea digamos una sesión tan enriquecedora yo agradezco profundamente la participación de Genaro Villamil de Tania Arroyo y de Jesús que lástima que Pedro Miguel se disculpó no pudo llegar a tiempo porque tuvo una junta de emergencia pero bueno los tres presentadores que he tenido realmente son de lujo yo me siento muy contenta les agradezco en el alma que hayan venido y hayan tenido el interés de pues de de reflexionar sobre lo que escribí y sobre todo que lo hayan enriquecido tanto que bueno que esto se está grabando porque creo que más que el libro lo que han dicho estas gentes ha sido muy muy importante para todos también quiero agradecer este pues medios alternativos como es videoamlo y como es el buzón ciudadano pues que son a los que podemos apelar ojalá que esta sesión y lo que han dicho estos brillantes presentadores lo hubiera oído una audiencia mayor pero bueno pues este es justamente lo que lo que tenemos que sufrir que a través de los medios alternativos nos vayamos colando y la gente pueda tener acceso a a escuchar lo que estas personas tienen que decir y lo que puede decir el libro para ir alertando la conciencia y despertando la conciencia también agradezco mucho obviamente su asistencia la de mi familia aquella que está con la que estoy ligada por lazos de sangre y aquella con la que estoy ligada también este en función de afecto de amor de trabajo también a a los asistentes a la audiencia que haya por internet a través de radio AMLO y de Luzón Ciudadano y aquellos que después consulten el internet para ver este evento también les doy un saludo y un agradecimiento por tener el interés lo único que realmente yo ya no voy a abordar sobre los medios y todo porque pues ya se ha dicho bastante quizá lo quisiera remitir a una cuestión personal saben que uno escribe el libro que quisiera leer yo creo que muchos escribimos aquello que quisiéramos leer y a través de de los últimos tres años que me metí en esto y que empecé a darme cuenta de la cantidad de cosas que no sabía y que tenía más o menos el el semblante o la intuición de que estas cosas pasaban y todo porque pues mi tendencia siempre ha sido más o menos la misma y no he sido una persona especialmente desinformada sin embargo cuando empecé a investigar y me fui dando cuenta del horror que era esto en función de lo que hacían con nuestras vidas pues dije no pues yo voy a escribir un libro para que le para decirle a la gente lo que a mí me gustaría que me hubieran dicho y por ejemplo a mí me gustaría que me hubieran dicho que hacer esfuerzos enormes por reunir dinero para llevar a mis hijos a Disneylandia no era ser buena madre de veras o sea finalmente cuando fue posterior que me di cuenta yo en el fondo sentía que fui muy buena madre porque trabajé bien duro para llevar a mis hijos a Disneylandia que cosa es una monstruosidad eso también me hubiera gustado que me hubieran dicho que mientras yo hacía esfuerzos denodados en el consultorio para poder liberar a mis pacientes de los atavismos de las angustias y de los miedos y que era una o dos veces por semana resulta que a diario a esos mismos pacientes lo estaban llevando en el sentido contrario y yo lucho y lucho y contra una marea enorme o sea que mi problema o que el problema principal de mis pacientes pues estaba más en el sistema y en el ejército que actuaba en mi contra también me hubiera gustado saber antes que el psicoanálisis igual que la iglesia hizo con las enseñanzas de Cristo se había convertido en una institución fascista al servicio de la burguesía y de las clases dominantes si el psicoanálisis no es más que una iglesia que siempre está del lado del poderoso entonces haber tenido que descubrir esto si me hubiera gustado que me lo hubieran dicho antes también me hubiera gustado en el 2002 cuando estaba yo produciendo una película que me hubieran dicho que el pueblo de Venezuela había bajado de los cerros y se había enfrentado a un golpe de estado configurado por los por los por el imperio y por la oligarquía local y había rescatado al presidente de la muerte en 48 horas yo no me enteré de eso y no me y no sé a lo mejor lo publicaron de pasada o no sé pero es que ese modelo de que cuando un pueblo quiere en 48 horas se enfrenta a un imperio y a una oligarquía y pone las cosas en orden creo que es bien importante saberlo por lo menos para animarnos para saber que si se puede pero no tampoco lo supe y tampoco también me hubiera gustado saber que el fraude del 2006 por el que tanto luchamos y todo y que pensábamos que con el plantónico con la marcha y que con la lucha íbamos a revertir la situación es cierto hombre eso estaba diseñado y planeado desde antes y así hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho era fraude ya decidido y consumado tampoco lo sabía ni creo que lo sabíamos los que estábamos luchando por ello porque no sé a lo mejor hubiéramos hecho otra cosa no sé no sé si yo hubiera sabido estos ejemplos que les he puesto si yo hubiera actuado diferente pero si hubiera actuado igual al menos si hubiera sido un acto de libertad porque sabía o sea es que nosotros tenemos que saber es decir tenemos derecho a la verdad porque nuestra vida personal y colectiva se lleva a cabo a partir de decisiones que tomamos de una cierta realidad pero si esa realidad es mentira pues todas nuestras decisiones son fallidas porque creemos que somos buena madre por una cosa que no es porque creemos que estamos trabajando con una técnica que es y que no es en fin todo lo que hacemos resulta fallido porque no conocemos la realidad la verdad el amor a la verdad se ha perdido y claro que la verdad es casi incognoscible pero por lo menos aproximarnos o sea que cada quien se aproxime a la verdad lo más posible por último este quisiera decir que creo que así como ahorita la exposición de los presentadores que es gente de primera no solamente por lo que sabe y por su lucha sino son gente buena la gente moral la gente que quiere el bienestar entonces esto que ellos han hecho hoy creo que puede extenderse por ejemplo a mí se me ocurre que este libro puede ser una plantilla para que todos escriban un libro como ese o sea todos lo pueden escribir ustedes nada más agarran el índice y según lo que van sabiendo van agregando la ONU acaba de hacer eso el consejo de seguridad tal cosa este titular está manipulado por tal y tal cosa es decir cada persona que está aquí y las que no están aquí pueden escribir un dominio mediático pueden ir registrando en cada uno de los rubros un fenómeno mediático que están manipulando se imaginan que fantástico sería que se lanzara un ejército de lectores escritores que denunciaran todo lo que los medios están haciendo porque además lo podemos hacer todos es decir una estación de radio que oyen una nota del periódico es decir ir anotando en una hojita y luego eso lo imprimimos y lo mandamos por la colonia ejércitos ejércitos de escritores de dominios mediáticos denunciando las manipulaciones porque eso es muy importante y otra cosa de la que habló Jesús es que esto de los jóvenes es que nuestros jóvenes verdaderamente les ha ¿cómo se dice? ¿este barrio de sumilpa? no, no es que los jóvenes por lo menos de aquí a los los que tienen 30 años o para abajo han sido los más afectados por esto por estas técnicas porque hay think tanks que están trabajando con miles de millones de dólares viendo cómo manipulan y cómo hacen para frenar la rebeldía a la que apelaba Jesús es que sí tenemos que exhortar pero es que nuestros pobres jóvenes ¿de dónde van a sacar la rebeldía? si llevan 30 años bajo un dominio mediático apaciguados en donde se frivoliza todo yo me acuerdo que antes el más aplicado del salón era el más popular y el que todo mundo respetaba ahora resulta que es nerd ahora resulta que el más profundo y el que más estudia es un nerd al que rechazan y al que aíslan y muchos de ellos hasta se suicidan en Estados Unidos hay suicidios de chicos porque tienen un pensamiento profundo y el popular claro es el más frívolo y el que más ha sido mediatizado ¿no? o sea todas estas cosas entonces no solamente los jóvenes han sido dejados de la mano de Dios eso es que lo digo como dicho porque yo soy atea en términos de la mediatización sino que además tenemos que exhortarlos a que salga su rebeldía porque necesitamos que ocupen el sitio histórico que les corresponde los viejitos por mucho que queramos la reuma no es buena para las marcias ni para la entrega de volantes necesitamos no tenemos tantos años más de vida y necesitamos de sus nuevas ideas revolucionarias que en dialéctica con las nuestras puedan construir el mundo que ellos quieren vivir que seguramente no es el que están viviendo es decir el suicidio en jóvenes en niños de 10 años entonces ¿cómo es posible que tengamos un país en donde los niños de 10 años o están cortando cabezas o se están suicidando? es decir esto no puede ser por dignidad entonces los jóvenes tienen que ser muy apoyados y llamados a que expresen su rebeldía al debate porque ellos son los que tienen que principalmente defender este mundo que se está cayendo a pedazos porque no solamente es México claro que por el otro lado como dice Tania hay lugares en Sudamérica que sí que sí están este surgiendo con nuevas ideas con nuevos proyectos este jóvenes que están luchando bueno nuestro país tendría que tener también esto y y hay que porque miren mi nieta que por ahí anda y todos y el otro que viene no 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 es posible que lleguen al mundo que está de veras y todos los niños que están por hacer no nada más sean los míos lo que pasa es que ellos de alguna manera los simbolican en lo general es decir no no tenemos que por lo menos pasarles la estafeta de la lucha emancipatoria en un lugar más avanzado del camino o sea no les vamos a o sea porque si no entonces no les vamos a dejar patria o sea van a tener que empezar de de país colonizado colonial apenas no no tenemos que darles digamos evidentemente ellos seguirán luchando pero en un en un momento más avanzado del camino no es decir y creo que bueno escribamos dominios mediáticos escribamos este desmontemos desenmascaremos este las manipulaciones no no perdamos ningún espacio este construyamos debatamos es decir no no cejemos en el intento porque yo estoy segura que con fuerza tenemos razón y eso tiene mucho peso entonces con fuerza con amor y con alegría yo creo que sí venceremos entonces bueno pues muchas gracias por su atención muchas gracias por haber venido pasen a tomar un refrigerio y pues que la suerte los acompañe aplausos 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 aplausos